Bueno, muchísimas gracias Juan Roberto, aquí a los compañeros, doctor Federico, doctor Sergio, al Canal Caracol, a todos los colombianos por esta invitación que me hacen para expresar lo que yo creo que está pasando en Colombia. Todo esto que vemos, y miren las personas que están interviniendo en el debate como las personas que nos pregunta, la doctora Ambrosia, abogada, el doctor Lora Gran, economista, y el doctor César, antropólogo, miren lo que está pasando. Todo esto lo hacen a la luz de todo el mundo, tumban, meten ganado, meten cocaína, meten bulldozers, meten retroexcavadoras. El mal de Colombia, porque yo creo que el debate se va a concentrar en eso, es un mal. Los colombianos somos muy dados de atacar las consecuencias y no las causas. Esto es consecuencia. ¿Y cuál es la causa, colombianos? Políticos ladrones, políticos corrompidos, políticos que le hacen juego, es a las personas que los eligen, que son representantes. Se hacen elegir en las asambleas, en los consejos, gobernadores, alcaldías, presidentes de la república y miren lo que genera. El problema de Colombia, la médula espinal, lo que tiene acabado a Colombia, es que está administrada por gran mayoría de políticos ladrones. No todos, afortunadamente, porque hay políticos muy buenos, pero la gran mayoría, mire lo que produce. Total de que todo lo que hablemos de poder corregir, se puede corregir, pero no con estos políticos. Porque a la luz, en los ojos, allá en la corporación de defensa, en la meseta de Ucaramanga, en mi tierra, es un nido de ladrones, atracadores. La gente que cultiva árboles para cuando es el momento de la tumba, hay que darles plata. Es una sinvergüencería lo que tienen metido estos políticos, dice que protegiendo el medio ambiente. O sea, mientras que la corrupción sigue administrando a Colombia, esto no tiene remedio.